No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Puesto a saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el morro Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que hoy yo tengo a mi mujer y vos a tu pareja Y que nada nos importa ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios ¡Vamos! 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 No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes Dicen que por ser casados somos descarados Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu pareja Dicen que por ser casados somos descarados No vivimos de lo que dirá, si la gente habla por hablar No tenemos la felicidad, yo te amo y esa es la verdad No sabemos que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor, dicen que lo nuestro es inmoral Somos amantes nada más, somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Abre la palma y la luz Abre la palma y la luz Abre la palma y la luz Abre la palma y la luz